¿Qué me perdí en las noches de busquera? Ay, Dios mío. Mi pierna. Ay, Dios mío, está muy herido. Me duele la pierna. Todo quemado. ¿Qué hago? Ya, ya. ¿Cuánto tiempo he ido aquí? Cuatro días. Tenemos que salir. No, 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 no. No, usted no se puede mover, está muy herido. Quédese tranquilo que yo voy a ir a buscar agua y comida. Y voy a volver por usted. No se preocupe que yo me voy a encargar de todo. De todo, Joaquín. Una cosa, primo, yo me voy. ¿Qué? No, 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 nada de eso. Ivancho, usted de aquí no se mueve sin antes comer algo. Primo, usted no ha probado bocados. Se puede enfermar, hombre, siéntese. No, a mí no me importa, yo... No tengo nada que hacer acá. ¿Qué? Dios mío. Ivancho, mire. Vaya, vaya, hable con él. No, no, no creo que Iván quiera hablar conmigo. Vale, Catalina, va y le ofrece una disculpa o yo misma voy y lo traigo a la mesa. Bueno, ya, 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 entonces voy yo. Vaya. ¿Por qué no pasa la noche aquí con nosotros? Mire, es que ese cuartico donde usted está viviendo es muy deprimente, Ivancho. Deprimente, sí, pero por lo menos no tengo que ver la cara a nadie. No tengo que estar soportando. Iván, ¿podemos hablar? Con permiso. Nosotros no tenemos nada de que hablar, María Catalina, yo me voy. No, 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 Iván, escúcheme. Por lo menos déjeme explicarle qué fue lo que sucedió. ¿Explicarme? ¿Explicarme qué, María Catalina? Yo no necesito ninguna explicación, además... Además mejor me voy porque cada vez que la veo me dan ganas este día. ¿De qué? ¿De qué? Dígame, Iván, dígame. ¿De qué? ¿De pegarme? Bueno, pues, hágalo. Adelante. Sé que cometí un error. Estoy dispuesta a pagar mi castigo. ¿O me puedo ser infiel, María Catalina? A mí, que me muero por usted. Fue tan solo una vez. Usted se acostó con él, ¿cierto? Sí. Usted se acostó con él y usted le dio a Samuel Rivas lo que nunca me quiso dar. ¿Cómo así que no me puede recibir la tarjeta? La rechazaron y dice que no está autorizada. Pues es muy extraño. Tiene que haber un error. Por favor, intente de nuevo. Ya intentamos tres veces, don Samuel. Y si volvemos a intentar, ahí sí se la bloquean. Qué extraño, ¿no? Préstame el teléfono para llamar al banco, por favor. Claro, siga. Ah, gracias, muy amable. Tiene que haber un error. Esto no es normal. Claudia, Samuel Rivas. Tengo un problema con mi tarjeta de crédito en este momento. Me estoy registrando en un hotel y me dicen que está bloqueada o que tiene fondos insuficientes. No sé exactamente lo que está pasando. Por favor, ¿verificas? Gracias. Ya van a verificar. Creo que no hay ningún problema. En segundos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo así que están bloqueadas las tarjetas? Yo sé que son del canal, pero... Claudia. No, no, no. Claudia, yo no puedo pensar en una cuenta personal en este momento porque... No, yo no tengo tiempo. Claudia. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ah, bueno. Ah, bueno, sí. Bueno. Entonces, sí, perfecto. Gracias. Sí, efectivamente hay un problema en la línea o en el computador o algo. No entendemos muy bien, pero... Que me registre que no hay ningún problema que mañana le pago. Lo siento mucho, don Samuel, pero las políticas de este hotel son muy claras. Si no hay tarjeta de crédito o un depósito, no hay manera de hospedar. Sí, señorita, por favor, entiéndame. ¿No se ha dado cuenta quién tiene enfrente? A Samuel Rivas, el hermano de Luciana. Es Samuel Rivas el que tiene enfrente, por favor. O usted me recibe o acabo con el prestigio de este hotel. Tengo un programa de televisión para hacerlo. Para difundirlo. Eso sí lo vuelven a contratar. ¿Cómo? Las noticias vuelan, don Samuel. Y ya dijeron en varios programas de chismes que a usted lo descubrieron. ¿Ah, sí? Pues cuando regrese mi hermana Luciana, aténgase a las consecuencias, señorita. Y que lo sepan todos aquí. Porque voy a acabar con el prestigio del hotel. Le voy a contar a ella para que ella cuente en el programa qué clase de gente atiende en esta pocilga. ¡Jodecita! A poquito que no habla del trabajo, ¿yo? Respóndame, María Catalina. Respóndame. ¿Usted se acostó con él o no? Me ofende, Iván. Iván, ¿cómo va a decir que yo me acosté con un hombre? Después de todo el tiempo que me he guardado para usted. ¿Usted cree que yo me le voy a entregar a cualquier hombre que se me pase por el frente? ¿Y entonces qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo metida en un cuarto de un hotel con un tipo? ¿Ah? Estaba hablando. Sí, 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 claro. De veras, Iván, créame. Bueno, no le voy a negar que don Samuel sí iba en busca de otra cosa. Él sí intentó seducirme, pero yo no lo permití. Vale, ¿qué? Iván, si yo acepté ir a ese cuarto de hotel con ese señor, fue porque en el fondo usted me obligó a hacerlo. Usted con su actitud me obligó a hacer eso. ¿Cómo? Sí, yo quería saber lo que se sentía ser infiel. Quería saber que estábamos a la par antes de casarnos, Iván. Después de que usted me engañó con Nancy, yo quedé muy mal. Ah, entonces ahora yo tengo la culpa que usted se haya ido a meter a un cuarto de hotel con un tipo el día de nuestro matrimonio a hacer quién sabe qué tipo de porquerías. Yo no hice ninguna porquería, Iván. Le juro por lo más sagrado que eso no pasó de un tonto beso. Yo tenía sed de venganza. Ya, 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 ya. A mí no me interesan los detalles, María Catalina. No me cuente nada. Iván, usted no sabe lo que yo sufrí cuando usted me engañó con mi mejor amiga. Sin embargo, lo perdoné. Sea noble. Eso no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Dígame, ¿por qué no es lo mismo? Porque yo soy mujer, ¿verdad? Machista. Escúcheme muy bien, María Catalina. Escúcheme muy bien. Si usted a mí no me había perdonado de corazón, entonces no tenía por qué volver conmigo. No había ninguna necesidad, porque es que no hay nada. Nada que justifique que usted se haya metido con ese tipo. Y si usted está pensando que yo la voy a perdonar por esto, está muy equivocada, porque... ¿Esto no tiene perdón? ¿Esto no tiene perdón? Recorrí las islas del oriente y nadie sabe nada sobre mi compadre Joaquín. Yo recorrí las del sur. Y tampoco. Luciana y yo recorrimos el archipiélago tres veces y nadie ha visto a Joaquín, ni tiene idea de él. No puedo creer que un estúpido accidente se haya llevado a mi compadre así como ha sido. Joaquín no ha desaparecido. Hay que aceptar el destino, Luciana. Mi compadre conocía al mar como la palma de su mano. Y si no encontramos nada, es porque no hay nada que encontrar. Y el mar se lo llevó. Las noches de Luciana, lunes a viernes, 10 PM hora 3. Amamos las historias. RCN Novelas.